Y si dejé de quererte por adorarte, mujer, si eres en mí lo más grande que yo he podido tener, si me parece mentira que no te pueda ver y que el desprecio y la intriga sea más que mi querer. Ay, quiero pedirte un favor, que cuando hables de mí, no digas que todo acabó, que un amor nunca muere así. Te esperaré todos los días, te esperaré todos los años, y si Dios me da un siglo de vida, aquí moriré yo esperando. Ay, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago. Y si dejé de quererte por adorarte, mujer, si eres en mí lo más grande que yo he podido tener, Y me parece mentira, que no te pueda ver y que el desprecio y la intriga sean más que mi querer. Ay, quiero pedirte un favor, que cuando hables de mí, no digas que todo acabó, que un amor nunca muere así. Y te esperaré todos los días, te esperaré todos los años, y si Dios me da un siglo de vida, aquí moriré yo esperando. Ay, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago. Y estos son los amores de Guillermo Mazona, Millal y Milena.